En transporte masivo, estamos desarrollando obras muy importantes. Por ejemplo, estamos terminando la línea 2 del Mexibus, que calcó Tultitlán y llegará hasta Cuautitlán y Scali. Tenemos ya un avance del 90% de esta obra. También iniciamos la línea 4 del Mexibus, que irá del Metro Indios Verdes de la Ciudad de México, pasará por Tlalepantla, por Ecatepec y llegará también hasta Tecama. Además, les comparto que hoy día se está ya construyendo el Mexipuerto Cuatro Caminos, que será uno de los más grandes de México y nos va a ayudar a reordenar el transporte en aquella región de Naucalpan. Y una obra también muy novedosa, es el Mexicable de Ecatepec. Este Mexicable es el primer sistema de transporte público a través de un teleférico. Sí, a través de un teleférico, que como en otros países, Colombia, por ejemplo, en la Ciudad de Medellín, o en Brasil, o en Europa, se usan en forma cotidiana. También el tren interurbano México-Toluca, que correrá desde Sinacantepec, pasará desde luego por Toluca, llegará a Santa Fe, en la Ciudad de México, y también finalmente tendrá su terminal en el Metro Observatorio. Y el tren rápido México-Querétaro, cuyos primeros kilómetros estarán en territorio mexiquense. Igualmente, está proyectada la construcción del Metro Chalco-La Paz, con la ampliación de la línea A del sistema de transporte colectivo Metro. Esta obra habrá de conectar, de comunicar en forma extraordinaria, a nuestros vecinos del oriente de nuestra entidad, con el sistema de transporte colectivo Metro. El Gobierno del Estado de México participó en esta obra con el estudio de factibilidad. Invertimos 23 millones de pesos, estudio que ya se entregó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. Y también habremos de estar apoyando este proyecto con la liberación de los derechos de vía. Con estas obras de alto impacto, más de 10 millones de personas que habitan en la zona metropolitana del Valle de México, una de las más pobladas del mundo, estarán ahora mucho mejor comunicadas. Aunado a todas estas obras, hay un proyecto sin precedentes. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que de hecho se va a construir en el oriente del Estado de México. Es una obra de clase mundial, que será fundamental para el crecimiento del país, y con la cual nos vamos a convertir en la puerta de entrada de todo el mundo para México. El proyecto de México traerá a todo el país, y en especial al oriente de nuestro Estado, beneficios muy concretos. Por ejemplo, se habrán de generar 160 mil empleos para su construcción, y 600 mil empleos se van a requerir una vez que esté concluido este proyecto. Les quiero anticipar que voy a ser gestor, y tocaré las puertas que sean necesarias para que la mayoría de estos empleos se queden precisamente y beneficien a la gente del Estado de México. El Gobierno del Estado de México también estará participando con la donación de un terreno. Recientemente, la Cámara de Diputados nos autorizó más de 900 hectáreas de terrenos propiedad del Estado para este proyecto, que como pueden apreciar, como se puede ver, será de gran beneficio para México, pero especialmente para nuestra entidad. Todas estas obras, todas estas acciones, las hemos hecho y las hemos realizado, las hemos concretado con eficiencia y con transparencia financiera. Les quiero compartir que, por segundo año consecutivo, somos el primer lugar nacional en el Índice de Transparencia e Información Fiscal de las entidades federativas en el año 2014. Esto lo dice una prestigiada consultora denominada A-Regional. Fortalecimos también nuestra cruzada contra la corrupción con el programa Mexiquense No Te Calles, el cual es una herramienta para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción, así como acceder a mejores trámites y servicios públicos. Somos un Estado progresista, una tierra de oportunidades para millones de personas. El Estado de México es el corazón industrial del país, el Estado con mayor producción industrial de toda la República. Además, tenemos el mayor número de micro, pequeños y grandes negocios del país. Más de medio millón de unidades económicas se concentran aquí, en nuestro Estado, el Estado de México. Con el trabajo de todos, nuestra economía en los últimos años ha crecido por arriba inclusive de la media nacional. Pero les quiero decir y hablar con toda claridad, lo reconozco, no es suficiente. Las familias mexiquenses merecen ver en sus bolsillos importantes mejoras. Y para eso, para que sigamos creciendo a un ritmo más acelerado, realizamos cuatro acciones fundamentales. La primera es que mejoramos nuestro clima de negocios, es decir, hicimos que fuera más rápido, más fácil, más barato, abrir una empresa o un negocio aquí en el Estado de México. Esto no solo lo decimos nosotros, lo reconocen organismos internacionales como el Banco Mundial, a través de un estudio, de un informe conocido como Doing Business. Les invito a que vean esta cápsula que habla más de lo que es este estudio, el Doing Business. Doing Business es un estudio internacional que evalúa las facilidades que otorgan los gobiernos a los empresarios para ver qué tan fácil, rápido y económico es abrir un negocio. Este estudio se hace en todos los estados de la República y compara y difunde los resultados para que así, los emprendedores del país y del mundo puedan saber dónde es más conveniente invertir. Desde el día de hoy estoy con este negocio que es una purificadora de agua y se llama Acuali. Y estamos aquí en mi tiendita, es Taira Nutrición Integral, es una tienda de productos orgánicos principalmente. Y nosotros somos orgullosos de tener tantas décadas en el Estado de México. Su ubicación y su cercanía con los diferentes centros automotrices del país hacen que sea el destino idóneo. Logísticamente, desde Toluca, desde el Estado de México, uno puede llegar fácil a todos los centros industriales que tiene el país. Nos ha permitido tener esta relación positiva con el gobierno del doctor Herubiel Ávila Villegas. Que tienen la visión de que generar sinergias entre el sector público y el sector privado tienen como resultado el desarrollo de políticas públicas o programas que generan un beneficio integral para nuestro país. Todos estos valores los compartimos con el gobierno del Estado de México. Y nos ha dado todo el apoyo para poder continuar operando con esta importancia que hoy Santiago tiene, inclusive a nivel internacional. Pero también para contribuir a la sociedad donde estamos, al individuo que trabaja para nosotros para que tenga una buena vida, a la ciudad, a la comunidad y al Estado. Y fundamentalmente, la economía del país. Y por eso, nuestro éxito está asegurado. Estamos muy alegres de poder crecer junto con los mexicanos. Por ello, muchas gracias. Y somos orgullosamente mexiquenses. El objetivo de este gobierno del Estado es que le vaya muy bien al pequeño negocio, a la pequeña empresa, a la empresa internacional, a todos quienes invierten y le apuestan al Estado de México. ¿Por qué? ¿Para qué? Si a las empresas, a los empresarios les va bien, van a generar más empleos y mejor pagados para la gente, para nuestros queridos mexiquenses. Y el Estado de México, desde luego, debe ser facilitador para poderlo concretar. Déjenme les comparto que el Estado de México, a partir de este estudio Doing Business, en el año 2011, cuando asumí esta responsabilidad, se encontraba en el lugar número 28 de 32 entidades federativas. Producto del trabajo que realizó la pasada Administración Estatal, producto del trabajo que realizamos en esta gestión, en el 2012, del lugar 28, pasamos al lugar número 18. Y ahora, en el 2014, del lugar 18, pasamos al lugar número 9 de 32 entidades federativas. No es suficiente, voy a seguir trabajando para que estemos en los primeros lugares y, ¿por qué no?, en el primer lugar de este estudio, el Doing Business, para ser más atractivos, tengamos más empresas que confíen e inviertan aquí en el Estado de México. En segundo lugar, seguimos atrayendo inversiones al Estado, inversiones que generan más y mejores empleos para los mexiquenses. En los tres primeros años de esta Administración, inversionistas internacionales, nacionales, han demostrado su confianza en nuestra entidad y han invertido más de 7.900 millones de dólares. Esta inversión ha significado alrededor de 185.000 nuevos empleos directos. Es muy importante resaltar que muchos de estos empleos son en sectores estratégicos como el sector logístico, automotriz, aeroespacial y farmacéutico. Y esto hay que resaltarlo porque los empleos en estos sectores tienen un mejor salario. En tercer lugar, trabajamos para que los mexiquenses estén mejor capacitados laboralmente, desarrollen habilidades para el autoempleo y fomenten su espíritu emprendedor. Esto lo hacemos desarrollando el sistema de capacitación para el trabajo más grande del país. En estos tres años de gobierno, se capacitó laboralmente a más de 220.000 personas, las cuales 60%, lo digo con mucho orgullo, son mujeres. Si quieres ayudar a alguien, no le regales pescado, enséñale a pescar y es lo que estamos haciendo aquí en el Estado de México, capacitando a la gente, enseñándoles a jóvenes, adultos mayores, a mujeres, a todos a que aprendan un arte, un oficio y se puedan ganar la vida por sí solos, desde luego, con su esfuerzo, con su empeño. Bueno, tenemos una sólida estrategia de vinculación laboral integrada por acciones como ferias del empleo y bolsas de trabajo. Gracias a esta estrategia, hoy 374 mil mexiquenses han podido encontrar un empleo formal. También echamos a andar el programa de compras solidarias, con el cual los micro y pequeños empresarios del Estado tienen una nueva oportunidad de hacer negocios. Tenía un coach, un entrenador, me comentó que nunca, nunca deje de mover las piernas, es lo que hago, siempre adelante, adelante, adelante. Vengo a trabajar, me falto. Para que un negocio funcione, necesitas estar siempre al frente, procurar hacer las cosas lo mejor que se pueda. El programa de compras solidarias que tiene el gobierno del Estado de México es una oportunidad para convertirnos en proveedores de gobierno, ya sea papelería, si tú vendes agua, si tú tienes algún servicio, con la gran ventaja que te va a pagar en cinco días. Vi el programa de proveedor solidario. Me inscribí, fue muy sencillo. Me pidieron ingresar únicamente mi acta de nacimiento, mi IFE y mi cédula de China. Te dan tu cédula de proveedor, en un día está listo. A raíz de esto, ya que el negocio con el que iniciamos es pequeño, empezamos a buscar un terreno más grande para darles mejor servicio. A raíz de que empecé a trabajarle a gobierno, ya no me caben aquí los carros, entonces vamos a rentar el terreno de acá al lado para poder ampliarme un poco más y dar más servicio y tener más mano de obra. Este nuevo taller ha sido nuestro fruto, nuestro esfuerzo de tantos años y nos sentimos muy satisfechos. Yo hago todo para darles una buena vida a mis hijos. Yo les recomiendo que se metan al programa de compras solidarias. Su negocio va a crecer, su esfuerzo se va a ver realizado con este programa. En esta primera etapa del programa, hemos destinado 500 millones de pesos para que los micro, los pequeños empresarios del Estado de México puedan ser proveedores del gobierno estatal. Amigas y amigos todos, este es tan solo un resumen de todos los resultados que juntos, subrayo, juntos hemos logrado. Para conocer más a detalle este tercer informe de resultados, los invito a que visiten los portales edomex.gov.mx y también eruviel.com. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!